Aquí estamos en Vivo de MDLatino.TV con el campeón norteamericano, Mr. Norteamericano 2014, el colombiano, Eric Ramírez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, brother? Bien, aquí estamos en el nacional de los Estados Unidos. Más de mil competidores. Increíble. La sinergia entre diferentes países y diferentes culturas. Tremendo show, man. Más de mil, yo creo que casi mil, mil cien, yo creo por ahí de competidores. Unas clases inmensas, un talento increíble. Varios latinos que van a relucir esta noche. Estoy bien contento por este show. Se van revelando los nombres grandes como Alexi Rolón, Santi Aragón, entre muchos más. Y cuéntanos un poco de ti. Después de tu victoria en el Mestre Norteamérica, ¿ahora tus próximos pasos? Estoy planeando, ahorita mismo no planeando, pero preparándome y haciendo lo posible para llegar al New York Pro el próximo año, en el 2015. El New York Pro, ¿tu debutó? Sí, claro. Es un show muy grande. Todo el mundo me dice que estoy metiendo los pies en unas aguas muy hondas, pero ahí yo llevo lo mío y a pasarla bueno y a representar a los latinos allá. Exacto. Experimentando, haciendo el sacrificio y aprendiendo mucho y rápido. Claro, claro. Conmigo, entre yo y mi coach George Farah, ya tenemos el plan hecho, todo está preparado y solo faltas nomás es que llegue enero y arrancar con toda para mayo. Ok. ¿En ti está asesorando George? Sí, yo llevo con él ya tres años. Yo empecé con él desde que empecé a mi primer nacional como competidor de pesado. Y de ahí él me lo dijo ese día, me dice, tú te vas a convertir en profesional, faltándome por ahí ocho semanas para los norteamericanos. Me dijo, tú vas a ganar el overall, Eric. Y yo le dije, tú me lo dices porque tú eres el coach, pero hace doce semanas así pasó. Me gané el overall completo. Exacto. ¿Y cuánto quieres pesar para el New York Pro Show? Estoy estimadamente, yo creo que en un peso casi de doscientas treinta libras. No sé cuánto vende siendo en kilos. No, no, es un heavyweight, ¿verdad? Sí, ciento diez kilos creo que viene siendo. Sí. Ciento doce, ciento quince por ahí. Ciento doce, ciento quince por ahí, sí, sí, sí. Ok. Y ahora en tu off season, en tu temporada libre, ¿qué tipo de nutrientes o tipo de alimentación te ayuda más, ganar masa muscular, pero en forma sana y limpia? Porque veo que todavía estás muy definido. Sí. Yo prefiero mucho más las harinas, los carbohidratos. Yo subo los carbohidratos más que todo como entre seiscientos y ochocientos gramos, mantengo las grasas bajas y la proteína moderada. Como dice en una entrevista, creo que fue con ustedes. Mejor dicho, vienen siendo carbohidratos altos, grasas bajas y proteína moderada. Mi proteína no sube a un nivel alto, sino ya cuando están faltándome dos meses de pronto para el show. Claro, claro, midiendo masas, calorías, sí. ¿Dirías que tú eres un ectomorfo? Yo sí creo. ¿Se entiende? Necesito mucha comida, necesito muchas harinas para mantenerme lleno. Yo, especialmente, para la competencia de los norteamericanos, las harinas mías no bajaron de doscientos setenta y cinco gramos, que es mucha gente, actually, en el off season, la temporada que no compiten, comen esa cantidad. Creo que es un error de muchos culturistas mundialmente que a veces cortan los carbohidratos demasiado temprano y tienen miedo a comer los carbohidratos, pero en verdad pueden ser tu amigo los carbohidratos. Son sus amigos y eso es lo que he estado intentando yo, ya con la experiencia que he tenido ahorita mismo, en educar con la gente que yo ayudo a competencias. No tener miedo a comer. Muchas veces yo les pongo una dieta de alimentación a ciertas personas y cuando miran que tienen que comerse cinco tazas de arroz blanco, oh, tengo que comer arroz blanco, voy a competir, tiene que ser arroz integral. Me dicen, no, el arroz blanco es normal, la papa, no, amarilla es normal. ¿Me entiendes? Es no tener miedo a comer. ¿Me entiendes? Todo es al momento correcto y a la hora correcta. Sí, la precisión como medir su alimentación, su alimenticia. Sí, correcto. Así mismo viene siendo el horario, tener el horario perfecto antes de entrenar ciertas harinas, después de entrenar ciertas harinas y antes de ir a acostarse. Tú te puedes meter un plato de comida inmenso antes de acostarte a dormir, que no te va a hacer daño. Claro. Y ya te vimos con Peter McCall en musculardevelopment.com. Felicidades, ya estás estrenando por muchos lados, ya. Y curiosamente, ¿de qué parte de Colombia? De Cali. De Cali, caleño, eh. Entonces, cuando termina en la tarima se pone un poco de baile y salsa, ¿no? Darle la salsa allá arriba, entonces, celebrando. Eric, ¿tienes un saludo para tu público? Quiero darle las gracias a todos los latinos, a ti especialmente, siempre me has apoyado mucho. Después del show siempre hemos estado en contacto y esperamos hacer muchos videos y traerles mucha más información y especialmente apoyar a todos los latinos, porque nosotros sí podemos, podemos llegar muy grande aquí. Una prueba, pues vengo siendo yo y muchos otros latinos, más este fin de semana, me dice, yo creo que Rolón, Rolón, el nombre de Rolón va a estar grande este fin de semana. Sí. Más que todo esta noche, so, muchas gracias a todos y síganos aquí en MD Latino y espero verlos pronto. Última pregunta, ¿en dónde los lectores de MD Latino te pueden encontrar en las redes sociales? What's your social media? O me pueden encontrar en Facebook, como Eric Ramírez, en Instagram, Eric Ramírez, la raya abajo, iFBBPro y así mismo en Twitter también. Excelente, hasta la próxima, que nunca te debes por vencido. ¡Chao! Gracias.